Se acabará la tempestad que ha cortado muchas plumas de mis alas Pimada estoy entre tus brazos y aún tengo que seguir mi función Las lágrimas no acabarán, mientras mis decisiones no te agraden más Te mentiría, si te diría, jamás yo te dejaré y te lastimaré Pudes mis alas desplumadas y te da tu compasión Pero si no lo entiendo, te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir, me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas No me encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas Nuestra amistad es un misterio, para muchos hay un hueco en el medio Quiero vivir yo para ti, sin importarme lo que debía lo cuento Si mi existencia te hace falta, déjame saber pronto porque esto me mata De saber por qué estoy aquí, tengo una idea para ir por ti Ven mis alas desplumadas y te da tu compasión Pero si no lo entiendo, te cuesta darme el sol Será que el dolor me hace vivir, me hace vivir más cerca a ti No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas Alumbra mi camino, ya estoy a estar, estar en la oscuridad Alumbra mi camino, ya no puedo más No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas No encuentro una razón, porque vivo yo así Solo confío en ti porque me amas ¿Por qué me amas? No encuentro una razón, porque vivo yo así 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 Gracias por ver el video.